El sábado a la tarde van a comenzar a armar, van a comenzar a entrar los camiones al parque. Por este motivo, el sábado al mediodía el parque se va a cerrar. Es por una cuestión de seguridad porque va a haber mucho cableado y bueno, tenemos miedo de que pueda resultar algún niño en riesgo, más que nada. Entonces directamente decidimos cerrar el parque el sábado al mediodía para poder armar bien todas las carpas. Así que bueno, tenemos todo armado y bueno, también los artistas, ya hemos podido conversar con todos los artistas, cada uno tiene algunas exigencias. Así que el escenario central va a estar ocupado todo el tiempo, a partir de las 14, 14.30 hasta el momento del cierre, van a haber distintos artistas. Todos los artistas son locales, son netamente infantiles y bueno, ya en el cierre son artistas locales, pero es más familiar, más a modo de cerrar bailando, divirtiéndose un poco entre todos, los chicos y los grandes. Así que... En cuestiones de seguridad, ¿cómo será? En cuestiones de seguridad va a haber, bueno, ya desde el sábado van a haber efectivos policiales custodiando el parque, custodiando, bueno, todo lo que ya va a estar armado y el domingo van a estar afectados 100 policías en todo el parque, más seguridad comunitaria, más la gente de tránsito, todo lo que es las calles alrededor del parque van a estar cortadas. Este año no habrá sorteos y ¿cómo será la entrega de regalos? Decidimos comprar juguetes para que todos los niños se vayan con un regalito a casa. Decidimos armar una gran carpa, es una carpa muy grande, en el que se va a armar en el medio del parque, con cuatro entradas distintas de ingreso y también cuatro entradas de salida. Va a estar organizado para que por las cuatro entradas pasen aproximadamente 10 niños masculinos y 10 niños y 10 nenas. La logística de entrega es una parte de los funcionarios retiran el juguete y otra parte marca, porque cada niño se le va a marcar como que ya recibe su juguete. De todas maneras, es tanta la cantidad de gente que igual va a ser una cosa obviamente continua, permanente, no vamos a poder parar un segundo hasta que se hayan entregado la totalidad de los juguetes.